Hola amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Stephanie Román y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me siento muy pero muy contenta porque es el primer video de este año en donde les voy a estar explicando qué cosas van a venir aquí en Soy de Realeza. La primera cosa que les quiero contar es que hace exactamente una semana yo puse una pequeña encuesta en mi Instagram donde les pedí su opinión para nuevos videos en la cual puse cuatro opciones. La primera era cómo tener un tiempo devocional con Dios, entendiendo los nombres de Jesús, cómo tomar decisiones y otros donde en la siguiente historia puse una cajita de preguntas y ahí ustedes podían dejar sus ideas y propuestas para nuevos videos. La que ganó para esto nuevo que se viene fue entendiendo los nombres de Jesús. Eso no quiere decir de que no voy a hacer los otros videos porque también yo sé que hay muchas personas que les pareció súper chévere la idea de las otras opciones. Pero hoy quiero enfatizar en este video que va a venir próximamente. Lo que vamos a estar haciendo es de que aquí en Soy de Realeza va a haber una serie que se va a llamar Conociéndole a Él. Esta serie va a tener tres temporadas y la primera temporada es Entendiendo los nombres de Jesús. Dentro de esta temporada van a haber episodios donde vamos a ir hablando cinco nombres de Jesús y cómo podemos meditar en ellos, podemos comprender en qué parte de la Biblia se encuentran, quién fue el que los describió, saber la historia atrás de ese nombre. Lo cual va a poder ayudarnos en nuestra relación con Dios, en nuestra relación personal con Él, en los momentos en los que tenemos de oración, en los momentos de adoración. Y yo creo que es algo muy importante porque si nosotros no conocemos quién es Él, entonces cómo podemos estar enamorados de Él, cómo podemos ser discípulos de Él. Es muy importante formar una relación personal con nuestro Creador. Pero esto es solamente una parte de lo que viene en Soy de Realeza. También vamos a estar haciendo, como les dije, otros videos con las otras propuestas que tuvimos en Instagram. Que si ustedes no nos siguen en Instagram, aquí les voy a dejar nuestras redes sociales, donde ustedes van a poder también ser parte de esto. Nuestra meta es poder cumplir la gran comisión. Y qué mejor que usando las plataformas de las redes sociales, del Internet y alcanzar almas a través de esto. Me siento muy emocionada por lo que viene aquí en Soy de Realeza. Así que si no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas, que toques la campanita, que pongas las notificaciones, porque vienen cosas grandes y hermosas. Y no te quieres perder el primer episodio de esta temporada que vamos a estar conociendo a nuestro Creador. Así que te dejo con esto para que así tú puedas meditar, así tú puedas comenzar también como a investigar, porque me encantaría tener pláticas sobre estas contigo. Y para poderme despedir, quiero dejarte con una pequeña reflexión. Hace un tiempo atrás yo estaba orando y le pedí al Señor que me dijera de qué se va a tratar este año, qué son las cosas que Él me va a querer enseñar. Y una de las primeras cosas que Dios me mostró fue los nuevos comienzos. Yo sé que para tener un nuevo comienzo debe terminar algo y debe pasar algo que era viejo para que haya algo nuevo. Entonces, de esa manera muchas veces puede ser incómodo empezar algo desde cero. Pero Dios es así. Dios todos los días empieza desde cero en nuestra vida. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. No importa qué pasó ayer, no importa el pecado que cometiste, no importa tu pasado, no importa lo que hiciste hace un segundo. Dios quiere siempre hacer nuevos comienzos en tu vida. Dios quiere siempre formar algo nuevo en ti. Así que nunca es tarde para llegar a los pies de Cristo y pedirle que comience algo diferente en tu vida. Recuerda que todo aquel que esté en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Te dejo con esta reflexión para que puedas meditar en ella y también te motivo a que te acerques a una iglesia y te acerques a Dios. Es un nuevo comienzo para Soy de Realeza y estoy muy emocionada con las cosas que vienen. Así que no te lo puedes perder. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.